Como parte de las actividades por el Día Mundial de la Salud Mental, el Ayuntamiento de Zacatecas llevó a cabo el programa Juventud Segura a las escuelas de la capital. José Luis Flores Gallegos, jefe del Departamento de la Juventud de Zacatecas, informó que a través del programa, el área a su cargo, en coordinación con el Departamento de Psicología de la Secretaría de Seguridad Pública, recorren las instituciones educativas con pláticas preventivas. Explicó que en la última semana visitaron las escuelas de la comunidad La Escondida, en las que brindaron atención a más de 100 estudiantes, promoviendo la erradicación del bullying. Comentó que en esta ocasión acudieron a la Escuela Secundaria Federal Nº 1 J. Jesús González Ortega, en la que impartirán las pláticas preventivas a mil alumnas y alumnos. Por su parte, Brenda Elizabeth Sánchez, jefa del Departamento de Psicología de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mencionó que abordan temas como los tipos de violencia, diferencias entre un delito y una falta administrativa, así como sus repercusiones. Con ello, se pretende que las y los jóvenes tomen conciencia sobre las consecuencias de la toma de decisiones, para evitar que caigan en malas prácticas. Durante el mes de octubre, se dará continuidad al programa Juventud Segura, en la Comunidad de Picones y en la Colonia Europa. Además, atenderán las solicitudes de padres y madres de familia para orientar a jóvenes mayores de 12 años. Gracias. 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 Gracias.